Bienvenidos a Catracha en Cicero. Les agradezco a mis suscriptores. Alguien me dijo, si tienes 5, si tienes 10, tienes que mantener a esos suscriptores. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Simple, vamos a hacer un arroz. Y van a decir, bueno, pero ¿quién no puede hacer arroz? Sí, es cierto, pero esto es el arroz más fácil que ustedes pueden hacer. No necesitamos más, obvio, el arroz, papas y agua. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a comenzar echando, ¡ay, aceite! Vamos a echar esta cantidad de aceite en una olla previamente caliente. Miren lo que voy a usar de aceite para este arroz. Esto es lo que voy a usar de aceite. Vamos a lavar 2 papas. Yo no las pelo, pero si usted quiere pelarlas, usted tiene todo su derecho de pelarlas. Las vamos a partir en rodajas, así, miren, así las vamos a partir, así, así las vamos a partir, así, ok. Este es el arroz más fácil que ustedes pueden hacer, no se compliquen si no saben hacer arroz. ¿Qué vamos a hacer? Bien, en la olla vamos a poner las papas, así, una por una, así vamos a poner las papas. Usted no se complique, porque el arroz le va a quedar exquisito, como que usted lo doró, como que usted tuvo tiempo meneándolo para que no le vaya a salir mazoso, como decimos nosotros. Dejamos ahí las papas un ratito, y ahora que vamos a hacer, yo voy a usar tres tazas de arroz. Una, dos, y tres. Vamos a lavarla. Lo vamos a lavar bien, y no importa el arroz, la marca de arroz que usted quiera usar, no importa, igual este arroz le va a quedar muy, muy rico. Y puede usar la cantidad de arroz que usted desee, con el mismo procedimiento que yo le estoy dando. Y allí donde están las papas, en la olla, simple, así de fácil usted va a echar el arroz. Miren, lo va a dejar allí. Voy a dejar la sal. Le voy a agregar la sal. En este caso, yo le voy a echar agua caliente, pero usted le puede echar agua fría también. Aquí tengo el agua caliente. Y le vamos a echar el agua a que cubra el arroz. Le quede una taza. Una, dos, tres, cuatro. Se supone que por cada taza de arroz, son dos tazas de agua. Yo le voy a echar cuatro tazas y la mitad. Con una... Con un cucharón vamos a moverlo por encima, sin mover las papas. Así, de esta manera. Sin mover las papas, porque la clave es que las papas queden en el medio de la olla. Así. Esto es lo que vamos a hacer. Así de sencillo. Así de fácil. A la tapa. Si usted quiere, le puede poner un pedazo de aluminio aquí. Yo, usualmente, si no tengo aluminio, yo me acomodo como sea en la cocina y le pongo una bolsa. En este caso, lo voy a poner así. Ya cuando yo mire que ya está secando, yo le voy a poner el aluminio y lo voy a volver a tapar y esperamos a que el arroz se cocine. Les dije que a la tapa se le ponía, ya sea aluminio o plástico. Yo utilizo una bolsa de plástico, de esa en donde nos dan los vegetales. Y hago esto. Miren, el arroz lo puse a cocinar en medio tiempo de la estufa. Y está así. Así está. Cuando ya está así, le bajamos y lo dejamos así. A menos de la mitad del fuego, pongo la bolsa en la tapa. Así, de este modo. ¿Por qué le pongo esto? Es un tic para que no se salga el aire y se cocine despacio y sin arrebatarse. Entonces, le bajamos, lo tapamos y lo dejamos a que acabe de cocinarse. Así. Ahora se van a dar cuenta lo fácil que es hacer este arroz. Miren, en la cocina no hay reglas escritas. Usted puede ponerle, puede quitarle, lo que usted quiera. Es cuestión de ideas en la cocina. Y esto es una idea muy fácil y muy práctica. A fuego medio, primero. Y luego a fuego bajo. Le pusimos a la tapa un aluminio o un plástico. Y aquí está el arroz. Sin exagerar, 20 minutos después. El arroz ya está listo para servir. Y ahorita se lo voy a demostrar. Miren. ¿Por qué le pusimos papa? Porque la papa ayuda a que no se seque y a conservar la humedad para que el arroz siga poniéndose así como porosito y no quede masoso. Este es el arroz que hice en, creo que en 20 minutos o menos. Ahorita está en fuego bajo, pero lo voy a apagar ya porque el arroz ya está. Y este es el arroz. Miren, aquí van a salir las papas. Y aquí está el arroz. Miren. El arroz no está masoso. Y aquí están las papas. Voy a sacar más. Y miren como se desborona el arroz. Este es el arroz más práctico que usted puede hacer sin complicarse y sin nada. La clave, las papas en el fondo, en la olla para que se mantenga la humedad y se cocine despacio. Así. Lo puede hacer en cualquier olla. Esta olla es buena, pero usted lo puede poner en cualquier olla o fridera que usted tenga. Gracias. Síganme y pongan su dedito arriba y comenten. Bye. Bye. Bye.